La gran sorpresa de la tercera jornada de liga ha estado en el Camp Nou, victoria por 1-2 del Deportivo Alavés. El FC Barcelona que durante la primera mitad tuvo el control del juego, pero eso sí, un ritmo muy lento e impreciso, con Messi, Suárez e Iniesta en el banquillo, rotaciones en el conjunto de Luis Enrique, y el FC Barcelona que no encontraba la forma de abrir huecos en la poblada defensa del conjunto vitoriano. Sería Deiverson en los compases finales de la primera mitad el encargado de abrir la lata. Buena jugada por banda derecha del Deportivo Alavés, del conjunto de Pelegrino, combinación entre Kiko Femenía y Edgar Méndez, y el centro perfectamente rematado por Deiverson que hacía saltar todas las alarmas en el Camp Nou. Con ese marcador se llegaría al descanso, ya en la segunda parte Luis Enrique se vería obligado a mover piezas. Antes, en el 46, llegó el tanto del empate obra de Jeremy Mathieu en el 46, rematando un centro de Neymar desde el saque de esquina. Luego tuvo una muy clara Mathieu en condiciones similares que mandó fuera. Luis Enrique dio entrada a Messi, Iniesta y Suárez, pero no fueron el revulsivo esperado. Y el que aprovechó todo el desconcierto local fue Ibai Gómez, que tras un mal despeje del Mascherano y la indecisión de Alice Vidal, se coló en el área local para hacer el 1-2. A partir de ahí, acoso y derribo el Barcelona, ante un Alavés que resistió a los golpes, y que termina llevándose una victoria importantísima del Camp Nou para situarse con 5 puntos en la Liga, habiendo pasado ya por el Calderón y por el Camp Nou.